El carruaje Un día, una voz familiar en el teléfono me dijo Sal a la calle, que hay un regalo para ti Entusiasmado, salí a la vereda y me encontré con el regalo Era un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa Lo miro, y me doy cuenta de que es de madera de nogal lustrada Tiene ragues de bronce y lámparas de cerámica blanca Todo es muy fino, muy elegante Abro la portezuela de la cabina y subo Un gran asiento semicircular forrado en pana Y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo Me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí Está calculado el largo de las piernas El ancho del asiento, la altura del techo Todo es muy cómodo Y no hay lugar para nadie más Entonces, miro por la ventana y veo el paisaje De un lado, el frente de mi casa Del otro, el frente de la casa del vecino Y digo ¡Qué maravilla es este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación Al rato, empiezo a aburrirme Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo Y me pregunto ¿Cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que El regalo que me hicieron no sirve para nada De eso me ando quejando en voz alta Cuando pasa mi vecino y me dice Como adivinándome ¿No te das cuenta de que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de ¿Qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapizados Le faltan los caballos Me dice Por eso veo siempre lo mismo Pensé Por eso me parece aburrido Cierto Le dije a mi vecino Entonces Voy hasta el corralón de la estación Y le ato dos caballos al carruaje Me subo otra vez Y desde adentro les grito ¡Arre! El paisaje se vuelve maravilloso Extraordinario Cambia permanentemente Y eso me sorprende Sin embargo Al poco tiempo Empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje Y al ver el comienzo de una rajadura En uno de los laterales Me asusto Son los caballos que me conducen por caminos terribles Agarran todos los pozos Se suben a las veredas Me llevan por barrios peligrosos Me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada Los caballos me arrastran a donde ellos quieren ir Al principio Esto era muy lindo Pero ahora siento que es peligroso Comienzo a asustarme Y a darme cuenta de que esto tampoco sirve En ese momento Veo de nuevo a mi vecino Que pasa por ahí cerca En su auto ¿Qué me hizo? Le dije Y él me contesta Te falta el conductor Digo yo Con gran dificultad y con su ayuda Freno los caballos y decido contratar a un conductor A los pocos días asume sus funciones Es un hombre formal y circunspecto Con cara de poco humor Y mucho conocimiento Me parece que ahora sí estoy preparado Para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron Me subo Me acomodo Asomo la cabeza Y le indico al conductor a donde ir Él conduce Él controla la situación Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta Yo Disfruto el viaje Reflexión Hemos nacido Salido de nuestra casa Y nos hemos encontrado con un regalo Ese regalo es Nuestro cuerpo A poco de nacer nuestro cuerpo registró un deseo Una necesidad Un requerimiento instintivo Y se movió Este carruaje no serviría para nada si no tuviera caballos Los caballos Son los deseos de las personas Las necesidades Las pulsaciones Y los afectos Todo va bien durante un tiempo Pero en algún momento empezamos a darnos cuenta De que estos deseos Nos llevan por caminos un poco arriesgados Y a veces peligrosos Y entonces Tenemos la necesidad De controlarlos Aquí es donde aparece la figura del conductor Nuestra cabeza Nuestro intelecto Nuestra capacidad de pensar racionalmente El conductor Sirve para evaluar el camino La ruta Pero quienes realmente tiran del carruaje son Tus caballos Tus deseos No permitas que el conductor Los descuide Tienen que ser alimentados Y protegidos Porque ¿Qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de ti si fuera solamente cuerpo y cerebro? Si no tuvieras ningún sentimiento O deseo ¿Cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo Sin contacto Con sus emociones Dejando que solamente su cerebro Empuje el carruaje Obviamente tampoco puedes descuidar el carruaje Porque tiene que durar todo el trayecto Y esto implica reparar Cuidar Afinar lo que sea necesario para su mantenimiento Si nadie lo cuida El carruaje se rompe Y si se rompe Se acabó el viaje ¡Seguro! Gracias por ver el video.